Precisamente no hay injerencia por parte del Ejecutivo en los otros poderes y aquí lo importante es que se haga un análisis muy muy importante para que revisen cuál fue el actuar de los jueces y en qué se basaron para determinar este tipo de acciones. El llamado es muy importante para que todos los poderes judiciales reflexionen su actuar y que todo lo que hagan lo hagan perfectamente bien fundamentado en ley.